Macorina Estaba yo en una fiesta en casa de la vecina Entonces fue que gocé cuando llegó Macorina Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro La reina de la pachaca, así le dice la gente Esa negra con el güiro, arregla cualquier ambiente Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Los hombres van a la fiesta y no lo pueden creer Las maravillas que hacen con el güiro esta mujer Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro Dile a Macorina que me toque el güiro, sí, que me toque el güiro